a puro pedal el canal del ciclismo que en la vía no nos quiten la vida en casa me esperan mis padres a mí me esperan mis hijos al igual que a ti en mi casa me esperan ha finalizado la vuelta a colombia femenina con un circuito en la ciudad de bucaramanga estamos viendo a las líderes en el sitio de partida al lado de mauricio vargas presidente de la federación colombiana de ciclismo y juan carlos cárdenas que es el alcalde de bucaramanga que ha servido como epicentro del cierre de esta competencia que hace parte del calendario ciclístico de la uci siete vueltas al recorrido trazado por la organización que es la federación colombiana de ciclismo con el apoyo del ministerio del deporte toda la semana estuvimos rodando en el centro del país con estas 170 ciclistas que arrancaron oficialmente y recordemos que la líder diana carolina peñuela del equipo dna pro cycling ella es colombiana de la ciudad de manizales 35 años de edad con mucha experiencia y es la actual campeona nacional de ruta porque consiguió esa medalla en la ciudad de pereira y viste el tricolor nacional se presentó un intento de fuga que es el que estamos observando andrea alzate del cm team ciclista de girardota en antioquia acompañada de sofía castillo que es casanareña del liro es por sacar un buena diferencia del grupo atrás y los estamos viendo en el sector del ascenso era un kilómetro 200 metros aproximadamente subiendo la temperatura fue bastante alta y destaquemos el acompañamiento que tuvo la carrera porque la afición en santander estuvo allí aplaudiendo a estas ciclistas ahí les estamos viendo destaquemos pues la participación de todas las ciclistas colombianas y además los seis equipos internacionales es una carrera que ha crecido poco a poco gracias al trabajo que ha hecho la federación nacional de ciclismo y vemos las pedalistas en el sector del descenso lo hacían bastante rápido y a medida que pasaban las vueltas se iban quedando muchas se seleccionó el grupo y quedaron pocas en punta se presentó de hecho una caída donde se vieron afectadas varias ciclistas del colombia tierra de atletas gw y eso cortó el grupo adelante aquí estamos otra vez con el accionar de las ciclistas ahí estamos viendo la líder por ejemplo de los especiales que era vanessa martínez de la montaña nazanabria la sub 23 carolina vargas del cm team ahí están rodando y anet barrera ciclista mexicana la mejor extranjera el año pasado ya ha sido una gran protagonista siendo cuarta en general nos vamos para el embalaje final y allí se impuso andrea alzate del cm team el segundo lugar para natalia muñoz de merquimia repitamos en cámara lenta ese embalaje en la última vuelta se fueron las dos pedalistas y sacaron más de un minuto diferencias del grupo principal y la pedalista antioqueña de girardota dirigida por david vargas celebra el triunfo de la jornada y luego arribó diana carolina peñuela la nueva campeona de la vuelta colombia femenina del equipo de na pro cycling de estados unidos bueno muchísimas gracias la verdad es un triunfo para todo un equipo que llevamos buscando desde el primer día todas estamos muy contentas por hoy es un triunfo que hemos trabajado mucho gracias a nuestro equipo nuestro entrenador nuestros patrocinadores hoy pudimos alzar las manos y llevarnos este triunfo con mucha felicidad y mucha satisfacción de haber hecho lo mejor de nosotras en esta vuelta colombia femenina pues también nos llevamos la campeona su 23 con nuestra compañera carolina vargas y es la verdad una felicidad muy grande y una satisfacción demasiado estupenda nos vamos para el podio ya que está andrea alzate del cm team ciclista de girardota en antioquia la ganadora de etapa en la ciudad de bucaramanga y anna sanabria santanderiana campeona de la montaña del colombia tierra de atletas gw chimano vanessa martínez campeona de los sprints especiales del merquimia ciclista del carmen de viboral en antioquia anet barrera de méxico es la mejor extranjera de la competencia del dna pro cycling carolina vargas otra del carmen de viboral del cm team campeona su 23 y nos vamos a observar el podio final aquí está diana carolina peñuela campeona segundo lugar para marcela hernández colombia tierra de atletas w y tercera anet barrera del dna pro cycling y por último el trofeo de la campeona ciclista de manizales diana carolina peñuela la nueva campeona que tiene la vuelta colombia femenina del dna pro cycling si muy muy feliz demasiado emocionada por por primero pues agradecerles de esta forma a mi equipo el dna pro cycling por haber apostado a esta carrera por haber apostado a traer toda la logística no es algo fácil y la verdad por toda la preparación y todo el trabajo que hizo que hicieron mis compañeras durante toda esta carrera el entrenamiento pues fue normal o sea siempre me enfoco en hacer mi entrenador me planifica buscando unos objetivos específicos la verdad dos semanas antes que era mi semana de choque le decía vení o sea no 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 doy más no no me da eso asusta un poco y él me decía y esta es la semana dura no te preocupes hazla a conciencia sufrela que el resultado vendrá y me siento demasiado feliz de de ver ese resultado y de confiar a ciegas en él la etapa de ayer la etapa de ayer fue muy dura no traía buenas sensaciones era la etapa reina hubo muchos ataques se me fue una fuga importante tuve que entrar sola porque obviamente pues por ser líder no iba a encontrar colaboración pero bueno lo hice a corazón y a cabeza y logré entrar para abinal el apoyo de la mujer es una de las prioridades por eso tenemos nuestro propio equipo femenino de ciclismo que va rodando por todo el país llevando el nombre de la familia abinal el deporte es más que mi pasión fue mi elección de vida cada día aprendo más de él y soy feliz haciendo lo que más me gusta para el futuro de nuestro deporte es importante trabajar el talento y la reserva deportiva yo vengo de un proceso y los niños y jóvenes de colombia merecen también esta gran oportunidad